El matrimonio de Mauricio Ochman y Aislinn Derbez, parecía uno de los más estables en el mundo de la farándula, sin embargo, recientemente han surgido rumores de una posible ruptura. Desde finales del año pasado a los actores no se les ha visto en publicaciones juntos, a pesar de que ambos tenían acostumbrados a sus fans a presumir sus momentos de pareja en redes sociales. El rumor creció más cuando ninguno de los dos compartió alguna imagen o un mensaje de amor el pasado 14 de febrero por el Día de San Valentín. El actor se encuentra trabajando en Medellín, Colombia, mientras que el equipo de producción de Aislinn reveló que ella se encuentra de viaje, por lo que ambos están viviendo separados, sin que parezca que estén preocupados por ello. Según una fuente, Mauricio Ochman estaría cansado de Aislinn y prefiere estar alejado de ella. Esto por la imposición y los celos de la hija de Eugenio Derbez, quien orilló a su pareja a aceptar ofertas de trabajo lejos de su familia. Aislinn y Mauricio se conocieron en 2015, cuando ambos grababan la película A la Mala, en la que los dos interpretaron a personajes que se enamoran a lo largo de la historia. Lo mismo pasó con los actores, quienes después de un breve noviazgo formalizaron su amor casándose. La estabilidad amorosa de Ochman y Derbez se volvió más fuerte con la llegada de su hija Kailani, a quien presumían en redes en distintos viajes familiares. La pequeña familia de Aislinn se unió al proyecto de Eugenio Derbez para irse al extranjero y grabar su vida cotidiana. En el viaje de los Derbez pudimos ver que Aislinn y Mauricio no eran una pareja completamente perfecta, pues tenían algunas discusiones y diferencias en opiniones. No obstante, para muchos de sus fans fue una señal de que un matrimonio no siempre tiene buenas rachas, pero exponer su relación fue ejemplo de cómo sobrellevar problemas maritales. En diciembre, Mauricio y Aislinn posaron como familia junto a Santa Claus. Para ese entonces muchos internautas notaron que ella no estaba muy alegre y comenzaron las sospechas de un posible distanciamiento de su esposo. En lo que va de 2020, ninguno se ha mostrado interesado en presumir su relación, a la par que surgió el rumor de que Aislinn no tiene una buena relación con Lorenza, la primera hija de Mauricio Ochman.